Las palabras fluyen como lluvias, pasos de papel, desintegrándose al tocar en el espacio sideral. Lleudas, penas, alegrías, huyendo mi mente están, y con caricias me posieren. Yegudeva, oh, mi mundo no cambiará, nada lo puede cambiar. Mi mundo no cambiará, nada lo puede cambiar. Luces rotas bailan como miles de ojos frente a mí, llamándome a volar en el espacio sideral. Piensa y viento, encuentro cuartifón, metido en pasón, cayendo y atravesando en espacios sideral. Mi mundo no cambiará, nada lo puede cambiar. Mi mundo no cambiará, nada lo puede cambiar. Risas, sombras, vida resonando en mis oídos, me seducen inventándome. Un amor sin límites, miles de soles, a mi amor del dolor, me llaman desde el espacio sideral. Yegudeva, oh, mi mundo no cambiará. Nada lo puede cambiar, nada lo puede cambiar. Yegudeva, oh, mi mundo no cambiará. 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 Yegudeva, oh, mi mundo no cambiará.